México es el segundo productor mundial de chile después solamente de china y el principal exportador de chile verde del continente por eso este es un sector que debemos fortalecer buscando su productividad calidad y competitividad y de eso se trata de esta convención mundial de chile en la que durante tres días podrán compartir los temas de vanguardia para que la producción de chile siga siendo una actividad que ponga en alto el nombre de méxico con esto les comparto que en esta edición 2013 por primera vez las parcelas demostrativas que visitarán en dos de nuestros municipios son de productores cooperantes que son partidarios de la agricultura tecnificada a un bajo costo se han hecho cosas de veras maravillosas en cuanto a productividad ustedes lo van a ver hoy el cultivo de chile ocupa el tercer lugar después del frijol y el maíz con ocho mil quinientas hectáreas de superficie para siembra una generación de dos mil quinientos empleos y una derrama económica de más de 510 millones de pesos producimos principalmente chile ancho y puya con mayor valor agregado y mejor precio de comercialización por ser deshidratados y venderse como chile seco está también el serrano y jalapeño verdes con una alta demanda de las empresas nacionales gracias a esto hoy durango se posiciona a nivel nacional como el quinto estado productor de chile seco especie que hoy tiene un alto potencial en el mercado internacional